La muestra reúne trabajos de 30 pintores y escultores hispano-norteamericanos. Algunos nombres son muy conocidos, pero la mayoría no son populares fuera de sus comunidades. El arte hispano en Estados Unidos es tan diverso como la cultura hispana. La herencia mexicana, cubana, puertorriqueña, unida a la de Centro y Sudamérica, surge en muchos de los trabajos expuestos en diferentes formas y grados. No existe una escuela hispana central, y por eso la amplia gama de estilos de los artistas, de arte folclórico al neoexpresionismo, del arte religioso tradicional del suroeste al arte urbano del típico barrio. Algunas obras reflejan corrientes principales del arte en Estados Unidos, y otras son de pura influencia étnica. Todo mi trabajo, todas mis imágenes, son de mi vida creciendo en Texas como chicana. Y por eso hay tantas escenas, familiares, cosas diarias u ocasiones especiales. De todo, sesiones religiosas, o una excursión de primavera para cortar cactus fresco para desayunar al día siguiente. Muchos de los artistas hispanos norteamericanos mostraron ya sus trabajos, pero no en una exhibición de este tipo. Sus organizadores aclaran que es la primera etapa despertando el interés en una gran audiencia, llamando la atención al aporte hispano en el arte norteamericano. El pintor cubano norteamericano, Paul Sierra, dice que es un elemento importante en su obra, que es expresar sus raíces hispanas. Pienso mucho en mi origen, y lo expreso en colores, en unas pinturas más que en otras. Pero también soy norteamericano, algo como mitad y mitad. Y si algunas obras mías son cubanas, también hay mucho de Estados Unidos. El director de la muestra, John Berkley, dice que los artistas hispanos registraron un impacto subyacente en el arte nacional, encabezando...